Fari, diga y no le baje, ponga en la de treco y de garí Ese p*** te guilaste, se te notan los pilates O tu ganas o yo ganas o no lo dejame un empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key Callao' si no te está bien La gente ya se siente Que montamos la disco en la calle Y esto es así